El día que yo encuentre a alguien que me explique qué significa el mono en la fuente, voy a ser el hombre más feliz del mundo. Mirá que me dedico a pintar cuadros y demás, pero la verdad que... Yo de arte no entiendo nada. ¿Te das cuenta que tiene como unos osos pequeños? Sí, agarrado de las superiores. Sí, es muy extraño tal cual. Y el arte no tiene explicación. Te digo que agarro un libro de semiótica del arte y te despedazo con esa declaración. No es lo mío. Claramente. No, me refiero a que entré en la misma situación que vos entré preguntándome sobre el significado que le habrá querido dar quien lo hizo. Porque además está ahí expuesto... Sí, es de la lógica. Fijate que ahí está el original, supuestamente. No, tenés razón, mirá vos. Y tiene como un huevo. No tiene los osos, es otro diseño. Claro, es otro diseño. No, es el mismo diseño, lo que pasa es que nosotros acá lo vemos en otra perspectiva. Pero no tiene los osos. No, los osos no están, pero es exactamente el mismo, sin los ositos pequeños, con un huevo de luz. Sí, bueno, estéticamente no es... Sí, a mí tampoco. Es más, la portada de la casa también tiene... Sí, se ve que la onda monos... Sí, parece bien. No sé, me quiero otro animal en serio. Y yo también, porque los gorilas terminan pidiendo deuda externa y... Sí, me di cuenta. Yo aproveché para hacer una broma política dentro de todo. Que estés bien.